Desde que conociéramos la semana pasada que Kim Kardashian era saltada a punto de pistola en su habitación de hotel en París, no hemos vuelto a tener noticias suyas. La celebridad no ha querido dar su testimonio ni contar lo que ha vivido en sus propias carnes, además de que tampoco está actualizando ninguna de sus redes sociales, a través de las cuales sabíamos cada paso que daba. Al parecer Kim no está pasando por uno de sus mejores momentos, pues es la segunda vez que tiene un altercado en una semana. Primero fue agredida y después es saltada, por lo que con motivo de los daños psicológicos que esto ha ocasionado en la celebrity, hemos podido saber que el reality Las Kardashians se ha suspendido. Y es que no es para menos, tanto ella como sus hermanas han cancelado todo lo que tenían programado para este mes por motivos de seguridad. La compañía ha emitido un comunicado explicando que debido a los acontecimientos recientes que han ocurrido, el bienestar de Kim es su principal preocupación en este momento, por lo que se ha suspendido la grabación de los últimos capítulos de la temporada 13. El programa tiene claro que lo primordial ahora es la salud y la seguridad de todas ellas, por lo que los miembros de la familia Kardashian están revisando sus servicios de seguridad para evitar que se produzcan más altercados de este nivel. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!